No vamos a hacer esto Por cierto, es importante Para la propuesta salió Aguay y Mami Yo vine a saber que era cristiana Ahora, cuando ella salió por cierto No lo haga, no lo haga No lo haga, no lo haga Porque Dios tiene planes con él ¡Aleluya! 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 ¿Cuánto tiempo te lleva? ¡Aleluya! ¿Estás listo de que es de Nueva York? ¡Aleluya! ¿Se lleva más tiempo? ¡Ah, sí, sí! ¿De Nueva York? ¿Se lleva más tiempo? Nueva York? ¿Se lleva más tiempo? ¿Se lleva más tiempo? ¿Se lleva más tiempo? pero you know what happened esto fue sencillo la oración la oración de justo cobrando el picamín cobró mucho se hizo una movida en el cielo a favor tuyo para sacarte de nuevo yo para traerte para acá por intenciones no era bien que para ti y para nada porque llegaste con otra intención de la humanidad pero Dios como sabe las cosas interrumpió los planes por este muchacho que está aquí está avanzando y basando la basaja ¿tú sabes por qué? porque también y Daniel Asunaya te viste en los momentos más difíciles de tu vida en los momentos más desafiantes en los que quizás la gente no confiaba en ti tampoco te viste mucho tiempo aquí en Orlando también atravesando y moviéndote pero qué bueno que Dios es bueno qué bueno que Dios es bueno porque Dios sabe en el momento decisivo cómo tratar contigo y cómo tratar contigo pero ¿sabes qué? había una piedra con el nombre tuyo en un cementerio y la mansa y las hojas a laia pero Dios cambió el plan en el infierno y Dios dijo no, no, no yo lo voy a escoger de la muerte y lo voy a dar vida lo voy a transformar lo voy a cambiar por dentro y por fuera y yo lo voy a usar para mi gloria yo lo voy a usar para que lleve mi mensaje yo lo voy a usar para que hable mi palabra yo lo voy a usar para que llegue donde más jóvenes y le hable además de lo que Dios ha hecho con él para que él sepa que yo todavía tengo poder oye, señor la gloria de Dios gravedad mira aquí para acá mira ya Dios te marcó ya acabó todo amén aleluya aquí iglesia tú estás llena métele fuego métele fuego que aquí sí mamen un testimonio tremendo Dios ahora digo yo que soy un hombre relleno fue un hombre que dio la cárcel lo que pasó pasó mi llamo de la Dios pero lo que Dios es contigo es una mente es tu final amén aleluya no olvídate que venga la crítica no olvídate que venga lo que venga tú pará de estirme mantente ahí amén hay gente que le gusta hablar como el papagayo como ese me aguarda no se lo que es papagayo amén amigo ese es un papagayo amén ¿sabes por qué? porque todavía amén aleluya Dios no ha terminado contigo te veo que todavía estás ahí 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 veo que todavía quiero dar amas pero ¿sabes algo? estoy viendo la gloria de Dios moviéndose a tu favor ahora mismo ahora mismo estoy viendo la gloria de Dios moviéndose a tu favor y a tu favor mi alma adora la gracia de tu amor mi alma adora el corazón mi alma adora Dios mi alma adora la gracia de Dios ¿por qué? porque le vamos a interrumpir la gloria los planes del diablo a la gente también que ha invitado a la gente que ha llegado a la gente que ha llegado señalado por el mundo la gente que ha llegado señalado por el Dios yo no estoy dicen yo no soy una manada si no no lo hago y no lo hago por la gracia de algo por lo que está hoy a la gracia de Dios y sigo y sigo y sigo y sigo y sigo ¡Gracias! ¡Gracias!